Ahora has dicho cosas muy graves como el botellón. ¿Tú no te has puesto pedo nunca? Pues te voy a decir una cosa. Mira, he cometido muchísimas barbaridades, pero emborracharme nunca. No me digas. Palabras de honor. Fíjate que tengo vicio. Tienes que probarlo. Pero no, 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 no me he emborrachado. ¿No? No, no me ha dado por... Ojo, eh, y yo soy incapaz de comer unos garbanzos, unas alubias sin vino. Y de vez en cuando me puedo tomar un chupito de whisky y si es de orujo de liébana, mejor. Ya vamos arreglando, a ver, un momento. Estamos vino, orujo... No soy astemio. Ya, ya, ya. Pero no me he emborrachado nunca. Quiero que es una tontería. Pues de vez en cuando también he tomado alguno. Pero uno. ¿Uno? ¿Uno? Uno y digestivo. Uno al día, hombre, qué claro. Digestivo, chupito. Y además, ¿sabes que la ginebra mejor del mundo, la más cara... ¿Está en Cantabria? No, sí. Sí. Escucha, que no es broma. Lo has sacado tú, ¿eh? No venía a hacer propaganda. Hay una marca que se llama Siderib. No me jodas. Sí. Que ha ganado el premio a la mejor ginebra del mundo en Londres hace un mes y se hace en Torre de la Vega. Y la reina Isabel ya no toma otra ginebra.